Empezamos categóricamente todas las apreciaciones que hace el señor Gustavo Tocico hacia las mujeres de Heraldo en primera instancia con palabras de grueso calibre a nuestra alcaldesa, a nuestra autoridad electa por la ciudad de Heraldo y por ende a todas las mujeres de la ciudad de Heraldo No lo vamos a permitir y la resolución indica que vamos a pedir la restitución de este señor porque hace que dar mano al gobierno central Así mismo, así mismo Destitución, 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 destitución El problema del censo que ya mediante decreto supremo está postergado hasta el 2024 sin embargo después de un amplio análisis por parte de esta asamblea de la actividad nuestra alcaldesa va a llevar la posición de que se efectúe en el año 2023 que no se postergue más tiempo porque la ciudad de Heraldo tiene recursos económicos que le lo perjudica a nuestro desarrollo Así mismo, vamos a pedir lo que es una reposición de los recursos económicos para la ciudad de Heraldo ya sea en proyectos macrooplas o en todo caso directamente en el tema económico que evidentemente lo va a administrar el municipio de Altejo